Me dijiste adiós ayer, cuando te vi pasar Iba sonriendo junto a él, yo estaba en el bar Y parecías feliz, 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 tal vez eras feliz, feliz, feliz Y mi mundo es triste gris, sin tu amor Yo confieso que me agradó, otra vez verte sonreír Parecías otra mujer, con muchas ganas de vivir Y parecías feliz, 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 tal vez eras feliz, feliz, feliz Y mi mundo es triste gris, sin tu amor Soy un tonto en disimular y olvidar nuestro ayer Un ingenuo siempre en pensar, que un día vas a volver Y que no eres feliz, feliz, feliz Que no eres feliz, así, sin mi Pero sé que no eres la realidad, porque ayer Parecías feliz, 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 tal vez eras feliz, feliz, feliz Y mi mundo es triste gris, sin tu amor